Yo creo que ahí lo que hace falta es una conducta competitiva con la que ya conozco. O sea, ya sé, vamos a pensar, ya sé que a lo mejor haciendo regalos caros, poniéndome de pechito para que me traten mal, todo eso hace que la persona se quede, pero entonces a lo mejor no he desarrollado estrategias competitivas o conductas competitivas que le ganen a esa conducta que yo ya sé hacer. Ahora, vuelvo al tema de la flexibilidad, ¿no? Está tan rígida mi manera de actuar que no me permito hacer algo distinto. Por ejemplo, ¿no? Dices, para sentir cariño un ratito. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer estas cosas, de gastar en un reloj caro o hacer algo que no quieres con tal de tener aceptación, agarras a tu perro, lo abrazas, dejas que te chupe toda la cara? Y creo que eso es un cariño hasta más sincero, ¿no? Que el que te puede estar dando la otra persona. Ese, por ejemplo, sería un comportamiento competitivo, ¿no? Y en lugar de a lo mejor hacerlo con esta persona que a lo mejor no me está brindando nada, ¿sí? A lo mejor voy y hago una caridad a alguien que lo va a valorar más, ¿no? O sea, esas cosas hasta que no las experimentamos, no les vamos dando un valor distinto. Y entonces, en ese sentido, ahí entran los experimentos de conducta, ¿no? O sea, ponerme el reto de, ok, quiero sentir amor tantito, ¿no? Quiero sentir tantito cariño, ajá. Pero, ¿cuáles otras fuentes de cariño tengo? ¿Y qué tengo que hacer diferente para llegar a ese cariño?